De verano, cómpralo hoy mismo en todos los supermercados a nivel nacional. Guaguasana té verde. Para cualquier consulta, búscanos en Facebook como Guaguasana o en Instagram como Guaguasana-perú. Gracias, Guaguasana. Hoy descubrí que el color que realmente te adelgaza no es el negro, es el verde. Té verde, Guaguasana. Toma cuatro vasos al día y te ayudará a bajar de peso. Para estar regia este verano. Té verde, Guaguasana. Gracias, Guaguasana. Ahora sí, Milena Zárate nos ha sorprendido porque ella viene luchando desde hace siete años con una grave enfermedad llamada angiodema hereditaria. Vamos a verla. Esta es una enfermedad con la...